Chivas contra Toluca, horario, canal de TV, streaming online y posibles alineaciones de la jornada 4. Será este martes 30 de enero en Zapopan, Jalisco, en el Estadio Akron, a las 21.05 horas, cuando se midan estos dos equipos. El canal donde lo podrás sintonizar será a través de tu DN y TVA seca, por la señal abierta. Si lo quieres ver por streaming, la única opción será VIX Premium. Este partido podría significar el debut de Alexis Vega luego de su regreso al plantel que lo vio nacer como futbolista profesional. Alexis Vega regresó a casa en este torneo clausura 2024. Sin embargo, no ha podido ver minutos dentro de la cancha debido a que presenta una lesión muscular, de la que ya se está recuperando. Así lo señaló Renato Paiva después del partido que sostuvieron contra Puebla. Ya he dicho sobre Alexis que está en un trabajo de fortalecimiento especial muscular. No quiero que Alexis, por los análisis que hemos hecho, los exámenes que hemos hecho, él no estaba bien en cuestiones musculares. Y le estamos dando estructura física para que pueda poner la parte que tiene, que es su calidad técnica y táctica. No vamos a arriesgar porque él viene de Chivas, pero no vamos a emocionarnos por eso o precipitarnos por eso. Primero la salud y el rendimiento de Alexis. Mientras Alexis no esté preparado para que el juego aparezca, no vamos a arriesgar, sea por lo que sea, indicó el estratega del Toluca. De hecho, se ve mencionado que Vega podría haber minutos con Toluca en el partido en contra de las Chivas el próximo 30 de enero, el cual corresponde a la doble fecha que se jugaría a media semana. En cuanto a la posible alineación del Toluca, sería la siguiente. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.